Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Ahorita me agarran, literalmente voy a comenzar mi maquillaje y quería estar aquí conectada con ustedes Estoy literalmente con una cara limpia, no tengo nada de maquillaje y bueno, bueno, lo único que me he hecho son las cejas Porque estaba grabando un video para TikTok, que lo van a poder ver si me siguen ahí, que es arroba barbara camila sandoval Que estaba grabando un video de cómo hacerse las cejas y bueno, ahorita mismo es cuando estoy preparando mi piel Y poniéndome protector solar y un poquito de crema hidratante en la piel porque me encanta preparar mi cara cuando yo me pongo maquillaje Y bueno, más o menos lo que yo estaba diciendo en el video es que yo siempre me hago las cejas sin nada en la cara Es algo que reciénmente estoy haciendo, que prefiero usar mis productos en las cejas cuando no tengo nada, nada, nada en la cara Incluyendo protector solar y todo eso, pero creo que a veces cuando lo hago, cuando tengo productos ya puestos en la cara Se me apagosta el maquillaje alrededor de las cejas y después no queda igual Entonces, es ahorita que me estoy preparando la piel para maquillarme y voy a comenzar desde cero con todos ustedes Saludos a todo el mundo, hola Brian en Costa Rica, Alexandra Díaz en Nicaragua, Francesca desde Ecuador Espero que estén muy bien, mira, hoy tengo el cabello al natural, me lo lavé y bueno, estoy dejando que se me secara así al aire libre Y hoy estamos con estos pelitos así divinos y natural, un poquito loquitos Y después que ya me puse este producto que es el CeraVe que me encanta Mira, tiene protector solar y también hidrata la piel y te la mantiene así bonita Incluso cuando no tengo maquillaje y quiero salir a la calle me lo pongo y me encanta porque me da como un poquito como de iluminación Y después me pongo este spray que me lo regalaron que es de Pixi Skin Treats Es como un spray simplemente para hidratar la piel también y también tiene ácido hilerónico Y entonces, me encanta Me pongo un poquito y dejo que se me seque antes de ponerme la base Que es lo que, bueno, me voy a poner un poco, algo y después me voy a poner la base Pero mira, ¿cómo están ustedes? ¿Qué están haciendo? Me están viendo desde, mira, Sandra desde Honduras Hola, hola Carmen Hola, Margará ¿Cómo están ustedes? Mira, Raquel dice Paraguay Me estoy conectando con ustedes Yo ayer me conecté con muchos de ustedes en la noche Que fui a cenar en un restaurante asiático divino aquí cerca en Miami, en Coral Gables Que se llama 107 Taste Y yo sé que a muchos de ustedes les encantó esa experiencia conmigo Y bueno, hoy me estoy maquillando y me estoy poniendo bonita con ustedes No sé si les pasa Yo ahorita me voy a maquillar porque quiero maquillarme O sea, tengo un momento aquí libre Que quería dedicárselo al maquillaje Porque necesariamente ahorita no voy a hacer nada Pero, no sé, quería más o menos hacer un look nuevo Me llegaron unos productos nuevos que yo pedí por Sephora Y me dio tantas ganas de probarlo Y definitivamente quería aprovechar este tiempo para maquillarme con ustedes Probar esos productos y ponerme así extra, extra glamorosa Con cada uno de ustedes Mira, me estoy poniendo ahorita esto de Charlotte Tilbury Es el Hollywood Clawless Filter en el 4.5 Esto básicamente no es base Pero te ayuda a más o menos cerrar los poros para que cuando te vayas a maquillar No se te vean así tan grandes Y yo ahorita tengo unas pepitas Entonces esto definitivamente ayuda a esconder eso Y obviamente tiene un poquito de color Y esto me da como un poquito de ayuda antes de la base Como para corregir mi complexión Y que todo esté bien distribuido Porque aunque yo no tengo mucha diferencia en tono de piel Puede ser que a veces estoy un poco más cansada Tengo en las ojeras, tengo bien unas pepitas Y bueno, esto me ayuda a arreglar todas esas cositas Y les quería dar como este tutorial de maquillaje Que tengo tiempo que no me he dedicado a explicarle como cada paso de mi maquillaje Así es que yo sé que nosotros comenzamos de esa manera Desde que yo era chiquita Hace años, cuando yo estaba en middle school Tenía 12, 13 años Yo les mostraba cada uno de ustedes mi maquillaje Y bueno, vamos a regresar a nuestras raíces Y vamos a hacer todo eso Hola Patricia León Ay mira, hola, hola Anoche estabas conectada conmigo Y ahora estás otra vez aquí ¿Qué hacen ustedes? ¿Están trabajando? ¿Están en la casa? Quiero que me expliquen Entonces mira Yo tengo dos bases que puedo usar Este es el Makeup by Mario El maquillador de Kim Kardashian Y este es el NARS Sheer Glow Foundation Este es mi favorito Mi favorito, mi favorito Yo normalmente uso esto O sea, para ocasiones especiales Me encanta esto Tengo tiempo que no lo uso Eso lo voy a usar ahorita Este es el Makeup by Mario Que ahorita últimamente lo estoy usando más a diario Pero como, no sé, quiero maquillar así bien bonito Voy a usar el NARS Sheer Glow Foundation Que es mi favorito Así es que este es en el color Para ver, mediano 4 Y me voy a poner aquí en esta esposa Como dos gotitas Y mira Giselle me está preguntando ¿Cuál es el producto que yo usé antes? Este es el Charlotte Tilbury Esa es la marca Y se llama Hollywood Flawless Filter Y me encanta ponérmelo antes de la base Porque ayuda a cerrar los poros Y como ven Me da como un poquito de glow De iluminación Me deja la piel bien radiante Y me da como un poquito más de Como tinte en la piel Que me vea como un poquito más bronceadita Pero mira Ahorita me estoy poniendo esta base Que es mi favorita Y quería hablar con ustedes ¿Cómo están? Saludos a Giselle desde Chicago Roberta en Nicaragua Yo a veces me maquillo simplemente porque Bueno No es porque necesariamente vaya a salir Simplemente como les estaba diciendo Me gusta mucho el maquillaje Me encanta probar cosas nuevas Y me gusta ver como Voy perfeccionando mi técnica Definitivamente he cambiado un par de cosas A través de los años que me he maquillado Ahorita ya tengo las cejas hechas Y seguramente Por ahí me las voy retocando Entonces voy a tener un poquito de cuidado aquí En la frente Para no ensuciar las cejas Con la base Ay Dios mío Hoy he recogido el cabello Para maquillarme Porque me lo lavé Y bueno No me quería hacer una colada Porque No sé si Yo sé que muchos de ustedes Me estaban diciendo el otro día Cuando me conecté con ustedes Que yo hice ese peinado Moño Tan bonito Con la técnica de Sofia Richie La modelo Es tan bonito Y amo ese peinado Me lo puedo hacer todos los días Solamente Que pasa Que a veces Es muy apretado Puede ser que Me lo pongo un poquito mucho Y entonces me aprieta mucho la cabeza Y comienzo a tener como Unos dolores de cabeza Bien fuerte Y tengo como tensión en la cabeza Como en el cuero cabelludo Entonces hoy decidí Lavarme el cabello Y darme un descanso Y no recogérmelo Ni ponérmelo tan apretado Así es que Por eso que tengo estos cabellos Así Y natural Como ven Mira Estas son mis raíces Mi cabello Pero Mira Me quería maquillar Hola Marta Hola Carmen Que está en Nueva Jersey Yo nunca he ido para allá Tengo que visitarlo Tengo que visitarlo Pero mira ¿Cuál es el proceso Favorito de ustedes Cuando se están maquillando? Yo sé que hay gente Que le gusta escuchar música Yo cuando me maquillo Y no estoy Aquí conectada con ustedes Siempre escucho música Me pongo a ver una serie Mientras me maquillo Me parece algo súper Como Como estar así Entretenida Así mientras me maquillo Definitivamente me encanta Y ahorita que estoy hablando Con ustedes Obviamente estoy entretenida Y Me parece divino Que puedo estar aquí Hablando con ustedes Mientras me maquille Y A veces ustedes me dan sugerencias Y yo lo pruebo Así es que Quiero que me digan ¿Cuál es la parte favorita De cuando ustedes se maquillan? El mío Yo creo que Una de ellas Tiene que ser Cuando me pongo El rubor O el colorete Esa es una de mis partes Favoritas Definitivamente Entonces mira Ya me difuminé La base Muy muy bien Creo que La tengo También No se me olviden De Traérselo como Hacia aquí Por la oreja Y obviamente Aquí en el cuello Mira Hola a Dayana Que está saludando Desde Venezuela Muchas gracias Estoy de muy buen humor Y Definitivamente Es el momento Perfecto Para estar aquí Conectado con ustedes Entonces mira Ahora me voy a poner El corrector De NARS Este también Me encanta Como ven Yo uso muchos productos De esta marca NARS Porque de verdad Es divina Me encanta Este es lo que Yo estaba Tengo como Oh my god Un montón de años Usando esto Y la base Y este es el NARS Recuerdo Primero Primero te pones Uno El rubor Y después Te pones El colorete Bueno voy a dejar Ese Ese corrector ahí Pero me voy a poner El rubor Primero Entonces este es el Rare Beauty De Selena Gomez En el color Happy Oh my god Las cosas que me pasan Vamos a usar la brocha Para difuminarme esto Entonces básicamente Yo vi Una técnica El otro día Que uno Cuando se maquilla Y si quiere Como un Un Como un look Bien radiante Así Con el blush Que este es el blush En inglés Y El corrector Que es el concealer Uno Se pone primero El rubor Y después Se difumina El corrector Porque eso hace Que se te vea Esta parte Como más Como Photoshop Más iluminada Y bueno Vamos a probar Esa técnica Porque Yo siempre me pongo El corrector primero Y después me pongo El rubor Y bueno Yo vi ese video El otro día Y quería ver Si hacía una diferencia Vamos a ver Vamos a ver Que tal No se preocupen Yo sé que me veo Bien roja ahorita Pero lo estoy difuminando Primero Yo primero agarro Además Ustedes saben Que me encanta Bastante el rubor Este es un rubor En crema Yo primero comienzo Con un rubor En crema Y después me pongo El de El polvo Mira Yane está diciendo Que le encanta Que nos enseñes Cuando te maquinas Muchas gracias Yo les estoy dando un poquito Uno de mis tips Primero agarro esta brocha Y voy como Regándolo Y difuminándolo Mira Pueden ver que tengo Una pepita ahorita Ahorita tengo Mi regla Así es que Me salen pepitas Cada vez que tengo Mi regla Y después De esto Que ya terminé Con la brocha Agarro una esponjita Y ahora sí Lo voy como pasando Y esto va como Absorbando un poquito El producto Para que no se te vea Tampoco tan Tan fuerte Pero como Pero como todavía Tengo que Usar el corrector Y ponerme el polvo Y todo eso Eso ahorita No se va a ver Tan fuerte Así es que No se asusten No se asusten No me voy a ver Como una payasa Se lo prometo Entonces aquí Mira Voy regando Todo esto Solamente agarrando Un poquito El producto Así como me vieron A ver Divina Entonces ahorita Lo voy a dejar Así Y ahora sí Me voy a poner El corrector Entonces mira Aquí como hice Antes Lo bueno es que Me di cuenta Apenas me lo puse Y ahora me lo pongo Aquí en la barbilla Por aquí En los labios Y Ahorita eso es todo Ok mira A ver ¿Qué me están diciendo? Hola Morgana Aquí te estoy Respondiendo Que si todavía Continúo de estudiar Solamente que Como yo siempre les digo Tengo una agenda Súper flexible Y Yo Puedo elegir Si quiero estudiar Virtualmente Si puedo Estudiar presencialmente Y yo me encargo De todos mis estudios Ahorita Con Tecnología Es buenísima Porque me puedo Conectar con ustedes Y puedo También Estar aquí Haciendo mi tarea A la vez Entonces mira Ahí me difumine El corrector Y ahora voy a agarrar Esta esponjita Y Voy Difuminándola Aquí Hacia el ojo Y esta parte Aquí en la esquina Pero ahí me están preguntando Mira Cari ¿Qué es el tono De base que yo usé? ¿Cuál es la marca? Bueno ahorita El que yo acabo de usar Fue el NARS Sheer Glow Foundation Este es en el color Barcelona Que es el Medium Full El mediano 4 Yo siempre trato De agarrar como una base Un chin Más oscura Simplemente porque El resto de mi cuerpo Siempre suele ser un poco Más bronceada Que mi cara Y también porque Bueno me gusta verme Así bronceadita Y mira Entonces vieron Que me difuminé El corrector Aquí hacia la esquina Que es súper lindo Ay Dios mío Vieron Aparte de que tengo Algunas pepitas ahorita La piel se me ve Súper radiante Y eso es la que me encanta Me encantan estos productos Yo creo que cada vez Que los uso Me enamoro Como si fuera La primera vez Que los usara Como ven Tengo el cabello Que se me sigue metiendo Y tengo que Recogérmelo Yo siempre suelo Maquillarme con el cabello Recogido Porque No me gusta Que se me metan El maquillaje Entonces mira Así Y bueno mira Ahora lo que voy a hacer Es con lo que me sobró Aquí en la esponja Me lo pongo aquí En el ojo Uy Y Esta parte Se va como del mismo tono Mira Entonces Aquí estoy viendo Algunos comentarios De que están diciendo Que les gusta Que yo Esté un poco Más natural Y que no Me maquille tanto Yo ahorita les estaba diciendo Que ahorita en este momento No voy a salir Simplemente me estoy maquillando Porque Muchos de ustedes Siempre quieren saber Cuáles son mis técnicas Y Qué maquillaje uso Qué productos uso Y bueno Como lo he cambiado un poco Quería como actualizar Mi proceso En maquillarme Y sería Quería mostrárselos Al final de día A mí me gusta mucho maquillaje Me ha gustado Desde que yo era chiquita Es algo que me Que me encanta Es como un hobby Es mi pasión Y yo sé que tengo 20 años Que quizás no me tengo que cubrir La cara entera Y que no tengo La piel fea Ni nada de eso Pero es algo que me gusta Yo no lo hago Porque las personas Prefieren que tenga la cara natural Yo no lo hago Porque no me hace falta Lo hago porque me gusta Y Al final del día Yo sé que muchos de ustedes Están de acuerdo De que uno debería hacer Lo que le gusta Uno se debe vestir Como le gusta Uno se debe Poner El maquillaje Que le gusta El cabello Que le gusta En fin Ahora me voy a hacer El contorno Esto es un producto Que como ven Está demasiado sucio Pero me encanta Es de una marca Que se llama L-Y-S Liz Nunca sé cómo pronunciarlo Pero básicamente Es una marca Que yo conseguí Porque vi un video De una TikToker Que se llama Meredith Duxbury Ella también es una maquillista Que hace bastante maquillaje Y le queda divino Y esto lo encontré Por su página Que yo lo vi Que un día lo estaba usando Y oh my god Lo tuve que comprar Y me enamoré De este producto Te lo juro que ahora Es lo único que yo uso Para hacerme el contorno Bueno yo uso otros productos A mí me gusta mucho De Charlotte Tilbury Y otras marcas Que yo uso Pero definitivamente Este es uno de mis favoritos Uno de mis favoritos Ok Entonces como ven Esto es para Darme dimensión En la cara Y para darme Un poquito como de bronceo En la piel Y ayuda como El contorno Dependiendo de donde Te lo pongas Y como te lo difuminas Te puede dar como Ese efecto de ilusión Que tengas La cara como más Perfilada Y en mi caso Ahorita que me estoy Difuminando en la parte De arriba Es más para darme Un poquito De ese Color de bronceada En la piel Aquí arriba Y después En los cachetes Y en la barbilla En esta parte Aquí Es también Solo para Completar el look Y aquí Y aquí es como Para darme como Ese look De tener los cachetes Un poco más Perfilados Porque yo tengo Una cara Una cara Sigo diciendo Cara Una cara más Perfilada Y esto ayuda A darte como Esa dimensión Pero mira Qué bonito Y se difumina Demasiado fácil Y es un tono Demasiado bonito Y te lo juro Que me encanta Yo me lo difumino Con una esponjita Mira Mira, mira, mira Mira Ana Oldak Me está diciendo Your whole world Revolves around makeup Do you do anything else? Well, Ana I was just telling Everyone else That last night I went to a restaurant And I did like A little mukbang The other day I was playing tennis The other day I was doing my hair I do different things You just happen To come into This live With me doing my makeup Básicamente Le estaba respondiendo A una chica Que me estaba preguntando Que si solamente Hago maquillaje Todo el tiempo Y yo le dije Que Anoche hice un video En un restaurante El día anterior Fue jugando tenis Y del día después Antes de eso Fue haciéndome el cabello Yo trato de tener variedad Con cada uno de ustedes Al final del día Ustedes saben que yo amo el maquillaje Y a mí me encanta Mostrárselos a cada uno de ustedes Y al final del día Si a la gente no le gusta O se aburren O lo que sea Cada quien tiene Creo que el derecho De poder seguir A todas las personas Que le gustan Hay gente que cocina Yo trato de cocinar a veces Y se los muestro Y Yo sé que Muchos de ustedes Le encantan Le encantan esto Y a mí también me encanta Entonces mira Ahora me estoy perfilando La nariz Entonces yo vi También un truco Que hace un maquillador Divino Que se llama Patrick Ta Que él básicamente Cuando él está haciendo El contorno de la nariz Él lo trae como hacia Aquí debajo De las cejas En la parte de los ojos Y eso ayuda A que Se te vea como más Esa ilusión De tener la nariz Más perfilada Mira Saludos a Abby Rodríguez Yo creo que Cada uno de ustedes Ahorita Que estoy viendo Que algunos de ustedes Están comentando Cositas Simplemente Si les gusta Mi contenido Gracias a todos De ustedes Por su apoyo Yo realmente Me gusta dedicarle El tiempo Para hablar con ustedes Y básicamente Estar aquí Literalmente en vivo En diferentes partes Del país Con cada uno de ustedes Y mostrarles Un poco de lo que yo hago Mira Entonces ya me hice El contorno De la nariz Ahora me voy a poner Un poquito más De corrector Aquí al lado Y aquí en el medio Un poquitito Mira Hola Giovanni Gutiérrez Que está haciendo Que está viendo Desde Colombia Salud para ti Per Andrade Me está preguntando En qué país estoy Yo estoy En los Estados Unidos Estoy en Miami Donde vivo Y ahorita Y ahorita Me estoy Maquillando Para las personas Que se están conectando Ahorita Mira Hola Yuli Salud para ti Marisela Muchas gracias Mira Entonces Yo no siempre Me maquillo así Por cierto Yo tengo Yo tengo diferentes Técnicas de maquillaje Yo ahorita Les estoy mostrando Mi técnica de maquillaje Así súper glamorosa Como si yo Estuviese saliendo Como si voy A una alfombra roja Pero cuando yo Me quiero maquillar Así rápido Te lo juro Que es rápido Me tardo como 5 a 10 minutos Y simplemente Me pongo un poquito De corrector Un poquito de rubor Me peino las cejas Y ya Pero ahorita Les estoy mostrando Mi maquillaje Así glamoroso Como si voy A la tele Como si voy A la alfombra roja Porque bueno No sé Quería mostrar Mi técnica nueva Mira Salud para Teresa Como ven El maquillaje Yo creo que es Como un arte Uno le tiene que Dedicar tiempo Hay que dedicarle Como práctica Y Aquí estamos en eso Yo ahorita Me estoy divirtiendo Con cada uno De ustedes Mira Mimi me está diciendo Que tengo el maquillaje Un poco grasoso Es que no me he puesto Polvo todavía Cuando uno se pone Base Y corrector Y eso Yo no uso Base mate Suelo usar Como base Como más así Con más Glow Que se vea Como más Así iluminado Como ven aquí Más brillante Entonces no me he puesto Base Polvo todavía Y ahorita Cuando ya me pongo El polvo Ya no se me va a ver Así tan brillante Pero Ya es tiempo Para ponerme el polvo Pronto me estoy Corrigiendo Hay unas cositas Porque Yo noto Que cuando Me pongo el polvo Y después Veo que algo No me gusta O me tengo que Corregir algo No es tan fácil Porque ya tengo Como todo seco Entonces trato De hacerlo ahorita Que tengo todo Así mojado Antes de Sellármelo Con el polvo Pero mira Este es el polvo Nuevo Que compré De Patrick Star Que se llama One Size Ni lo he abierto Oh my god Ya lo estoy ensuciando Y ni lo he usado Pero mira Nunca lo he usado Ay Dios mío Oh my god Lo estoy ensuciando Tengo demasiado maquillaje En la mano Mira Vamos a ver Es que es mi primera vez Que uso esta marca Yo siempre uso El de Laura Mercier Es el que suelo usar Siempre Pero quería probar Este polvo Porque Mira Ni lo he abierto Como ven I just knew Oh Cómo se abre esto Tengo uñas Y no puedo Ah mira Lo abrí Lo abrí Este es en el color Sweet Honey Porque este polvo Es blanco Es como traslucio Y este es más como Amarillito Oh my god ¿Por qué le ponen Tanto plástico Tanto cover A esto Es difícil hacerlo Con las uñas Ya va Ay Dios mío Oh my god Es un poquito de ASMR Mira Para ver Ah Ok Divino Ay mira que cool Como sale el polvo Sale con el logo Con las letras Ok Mira Ok Ahora ¿Cómo lo saco? Lo pongo aquí Bueno voy a ponerlo Aquí en la tapa Yo nunca he usado Este producto Quiero saber Cómo se sale Porque Yo ni sé Si le debo quitar Esto Bueno creo que no Esto es para Como para Para que se cierra bien Pero No sale tan fácil Para ver Ah mira Ya está saliendo Ok Vamos a ver Qué tal Este polvo Mira Entonces un consejo Cuando se van a poner El polvo Debajo de los ojos Agarran una esponja Y se vayan a difuminar Estas líneas Que se pueden formar Para que cuando Te vayas a sellar Esa parte Debajo de los ojos No se te vean Las líneas Tan marcadas Ahora voy a agarrar Esto Y vamos a aplicármelo Vamos a ver Wow Vieron que es como Un poquito más amarillo Ok Ahora me voy a poner Un poquito Del otro lado Ok Y ahorita Me estoy enfocando En ponerme El polvo En las áreas Donde me la suelo poner Y después voy a ver Qué tal Qué tal Es el resultado Mira Azucena quiere que yo Haga un video Con Amalia Victoria Quieren que haga un video Con ella maquillándome Yo sabes que Ella me dijo el otro día Que quería hacer Un video de Ella maquillándome Con todos mis productos Ay Dios mío Ella es buena Ella es buena Ella es buena Tiene mucho talento Y eso que durante Tiene 7 años Obviamente Ella ha visto Ella me ha visto A mí maquillándome Ha visto A mi mamá maquillándose Así es que Ella ya ha agarrado Algunos trucos Pero Ay Dios mío Este maquillaje es caro Este maquillaje es caro No saben La cantidad de veces Que ella me ha roto Un producto de maquillaje Oh my God Y yo le tengo que Decirle Que no No te preocupes Eso no Es barato No te preocupes Aquí me pongo polvo Por todo esto Y Creo que eso es suficiente Ya yo no me pongo Yo antes me ponía Mucho polvo Hoy día Ya no me pongo Mucho polvo De pronto me pongo Aquí en las áreas Donde Ustedes vieron Y después Voy a volver A poner esto Aquí Para no botar Esto Vamos a ver Qué tal Este polvo Oh my God Ok Y Mientras tanto Voy a dejar esto Por unos Segunditos más Voy a agarrar Este de Charlotte Tilbury Mira no tiene No tiene nada No tiene nada Tiene un poquitito Literalmente Estoy usando como Lo que queda Y esto Voy a usarlo Para sellarme El resto De la cara Aquí Con lo poquito Que tengo aquí Y esto es Para estas áreas De aquí Mira Karin me estaba preguntando Cómo me preparo La piel Bueno yo me puedo Preparar la piel De miles de formas Diferentes Hoy ahorita Antes de ponerme Este maquillaje Lo que yo hice Fue ponerme Protector solar Que tiene como Un poquito de Moisturizer Para hidratarme La piel Y que se me ponga Como más suave Y me puse Este spray Tiene como Ácido lorónico Y también Ayuda a que Eso como Se absorba En mi piel Y Que la piel No se Este así como Ahogando Con todo este maquillaje Porque definitivamente Si quieres que tu maquillaje Se quede bonito Si quieres tener un resultado Bien bonito Como una cara Así que Mira como ven Tengo algunas pepitas Y de verdad No se nota mucho Es Definitivamente El secreto Para un maquillaje Muy bien hecho Es prepararse La piel Antes Ok Ahora Voy a agarrar Esta brocha Y me voy a Difuminar El polo Que me puse De One Size Y vamos a ver El resultado De esto Muy bonito Para ver Como vieron Me selló Muy bien El corrector Ahí Me está gustando Y Mira Pareciera que Pareciera que tuviera Un filtro Te lo juro Como ven No se me ven Los poros Y eso que yo tengo Puntos negros Tengo pepitas Y Definitivamente Me está gustando Lo que estoy viendo Y después Cuando Ya he terminado Agarro lo que tengo En la brocha Y me lo paso Por los ojos Y Wow Ok Me gustó No Fue una Fue muy bueno Ese producto Y mira Voy a agarrar un poquito Más de polo aquí Y Me pongo un poquito Acá Para ver Ya estamos Finalizando Ya estamos finalizando Me pongo Mi polo Aquí Y Y ahora Lo último Que hace falta Son unas cositas Unas par de cositas Pongo un poquito Más de De blush Y De bronceador Voy a agarrar Voy a agarrar aquí Este hula Beauty Mira Mimi está preguntando Como cuánto calculas Que tienes invertido en maquillaje Porque se te mira muy bien El rostro Muchas gracias Definitivamente El maquillaje No es barato Es algo que Tienes que invertir Tu dinero en Si quieres Maquillarte Con productos De buena calidad Yo Me he maquillado Con productos De Walgreens Productos de Target Productos de CBS Y Todavía puedo tener Un muy buen resultado El precio No significa Que vas a tener Un maquillaje Bueno o malo La verdad Tiene que ver Con la técnica Yo si tengo Maquillaje Que obviamente Cuesta caro Y que cuesta dinero Pero Definitivamente Yo creo que Con cualquier producto Si tienes buena técnica Si tienes buena mano Puedes obtener Un rostro Bien bonito Mira O sea ahorita Lo que hizo fue Como me puse polvo Solamente me puse Un poquito más de bronceador Solamente como para Volver a tener Un poquito más de color En la cara Rapidito así Aquí por el cuello Y Voy a agarrar Esta brocha acá Y vuelvo Como a marcar El contorno Que me hice antes Y Lo paso aquí Por las cejas Algo súper fácil Entonces lo que yo hago Es que me maquillo Me pongo todo En líquido Primero Y después Básicamente Repito la misma cosa Pero con productos En polvo Ahora me pongo Un poquito más de Rubor En polvo Este es de Dior Con una brocha Esta es mi parte Favorita Vieron ese color Tan bonito Parezco como Este personaje De presita Y aquí En la nariz Me encanta Ponerme aquí Divino Aquí Otra vez Me marco En las líneas Ya Casi terminamos Casi 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 Ahora me voy a poner Este highlight Que yo tengo Oh Mira Se me quebró Oh my god Oh my god Bueno Vamos a cerrarlo Ya lo agarré un poquito Y me pongo Acá Aquí en la nariz Aquito acá Se me quebró Ay Dios mío Eso Es lo único malo De maquillaje Que le inviertas dinero Y se te puede romper Muy fácil Mira Y Ahora Me pongo este Polvo también De Dragon Es el Dragon Heart Transformation Face Powder Y me lo pongo Debajo de los ojos Para darme Como esa iluminación Que me vieron Que enseguida Se me puso Como más Brillante Debajo de los ojos Y esto es como para Ayudar a sellar También Los productos Que me puse Antes Porque Definitivamente No queremos Que este maquillaje Se vaya a mover Cuando uno va a salir Y tiene algo importante O vas a estar en la calle Todo el día El secreto es Es asegurarte De que el maquillaje No se te vaya a mover De la cara Especialmente Que vivo en un Estado Con bastante calor Y bastante humedad Ok Ya terminamos Mi gente Lo único que hace falta Es un poquito de rímel Y los labios Pero Después de eso Me voy a sellar El maquillaje Con un poquito De setting spray Este es el Wet n' Wild Photofocus Photofocus Finit Matte Ya ni lo puedo decir Mira Y esto ayuda A sellar Todo lo que me puse Pongo bastantes Espero que esto Se me vaya a secar Y yo me pongo El rímel Después Porque Yo no sé por qué Pero cuando yo me pongo El rímel Antes de sellarme La cara Con el spray Se me riega Entonces yo siempre Me lo tengo que poner Después O si no Voy a causar Un reguero Y mientras tanto Lo que yo hago Mientras que esto Se me vaya a secar Voy recogiendo Todo el maquillaje Porque Yo cuando me maquillo Hago un reguero Porque Tengo que ver Todo Lo que yo me pongo En frente de mí O si no No puedo conseguir Nada Como ven Un reguero Pero mira Uff Estos cabellos Míos Yo me lavo El cabello Hoy Y he dejado Que se me secara El aire libre Y mira que grande Se me pone Pero estoy dejando Yo sé que hay Alguna gente Me están diciendo Hay unas cositas Yo me estoy dejando Que el cabello Mío natural Me crezca Que se me vuelva A poner Como ensustado Como lo tenía Cuando yo era chiquita Y eso es un proceso Que requiere paciencia No siempre lo voy a tener Así Súper arreglado O liso Porque mi cabello No es liso Como el de mi hermana Así es que Esto es un cabello En su Entorno Natural Ok Y ahora ¿Qué es lo que me hace falta? Me hace falta Ahora Mira voy a ponerme Esto aquí Para quitarme un poquito El brillo Antes de ponerme Otro producto Ok Este es otro producto Que yo compré Que es el One size También La misma marca De El polvo Y esto Supuestamente Es un sellador De maquillaje Increíble Que no se te mueve El maquillaje Para nada Mira Petra Colón Dios te bendiga Tu mami se maquilla rápido Yo sé Se maquilla rápido Pero yo Me maquillo diferente Y tengo una técnica diferente Yo me siento como Cuando yo me maquillo Me siento como una maquilladora Profesional Y me gusta que me quede Así como Divino Entonces ahora Mira Vamos a ponerme Esto Nunca me lo he puesto A ver Oh my god Ese olor es fuerte Pareciera que me estuviera Poniendo como Un spray de cabello En la cara Esto Ayuda a Matific Esto es lo único Que yo me he puesto Durante todo este Durante todo este maquillaje Que te pone la cara La cara mate Y esto ayuda a que El producto se te dura El día entero Y lo he querido probar Y lo compré Así es que Vamos a ver A la medida que se vaya Como ya moviendo El día Y vaya haciendo más cosas Vamos a ver Si me dura Vamos a ver Porque tenía Tanto tiempo Que lo he querido Estar probando Y por fin lo compré Así es que Vamos a ver Mira Voy a recoger Todo, todo, todo Ahora me hace falta Para pintarme los labios Y el rímel Ay Dios mío Gracias a todo el mundo Que está aquí Mandándome bendiciones Y saludos A los que están diciendo Que les gusta el maquillaje Mira Me voy a delinear los labios Con esto Ay Dios mío De Kat Von D El lip liner Lolita Vamos a ver Yo ni sé Si esto Es el tono Que yo quería Para limpiar Para delinearme Los labios Pero vamos a ver Aquí Voy siguiendo La forma De mis labios Perfecto Y después A veces me gusta Ponerme otro color Diferente Como en el centro Este es como Más marroncito Y lo voy Como mezclando Así Vieron Super cool Y después Ahora voy a agarrar Un color En los labios Bueno Yo no Yo ni sé Si tengo Ahorita eso conmigo A veces cuando No me quiero Poner muchas cosas En los labios Me pongo Una pintura Transparente Mira me voy a poner Esta mascarilla Que es de Tatcha Que es para los labios Y esto Me hidrata la piel La piel No Me hidrata Los labios Ustedes me entienden Y Ya Terminamos Terminamos Con los labios Y lo último Que hace falta Es El rimer Este es el Clean Topia Lash Plash Este es de Cover Girl Y Yo siempre me pongo Ahorita Ustedes saben que yo siempre uso Pestañas postizas Pero No he podido Hacermelas Me toca Mi cita La semana que viene Entonces ahorita Estoy usando rimer Y no tengo El aparato eso Que te levanta Las pestañas ahorita Conmigo Entonces Vamos a ver Que tal Quedan las pestañas Yo extraño Mis pestañas Mis extensiones No me pongo Pestañas postizas Me pongo extensiones Y las extraño Porque Hasta que cuando No estoy lista O sea Cuando no estoy tan arreglada No me pongo maquillaje Y tenía las pestañas Así ya Listas Y arregladas Me encantaba Ese look Ay Dios mío Casi me meto esto En el ojo Y bueno Ahorita estamos usando Todavía tengo algunas Pestañas De mis extensiones Largas Que pueden ir por ahí Pero Mi cita no es Hasta la semana que viene Así es que Yo ahorita estoy Básicamente Con mis pestañas Naturales Y bueno Le estoy dando Como un descanso Mira Esto es lo último Que me pongo En la cara Mira Vieron No las tengo Tan levantadas Pero por lo menos Ya tienen un poquito De color Y Me pongo un poquito Aquí abajo Super 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 cool Un poquito Más Aquí Y Ya Hemos Terminado Mi gente Oh My God Vamos a imaginar Que el cabello Estuviese un poquito Más arreglado Como en un moño O así recogido Bueno yo estoy viendo Que muchos de ustedes Están diciendo Que les gusta mi cabello Que me lo dejo Dejar suelto Más a menudo A mí también Me gusta mi cabello Gracias a todo el mundo Que me están ahí Apoyando Este es el maquillaje De hoy ¿Qué tal? ¿Qué tal quedó? Parecía que tuviera Un filtro ¿Verdad? Yo sé que es un poquito Largo Yo sé que son bastantes Productos que casi A lo mejor Muchos de ustedes No se maquillan Tanto De esa forma Pero cada quien Con su técnica Yo simplemente Les estaba mostrando Algo que yo quise Probar Unos productos nuevos Y bueno Mi técnica Cuando yo me maquillo Porque No siempre me maquillo así Pero cuando me quiero Maquillar así Bien bonita Bueno ya ustedes Saben que es lo que yo hago Y pueden volver a ver Este video Para ver Mi técnica Seguramente van a ver Más videos En el futuro De yo maquillándome Pero por lo menos Ya los actualicé Un poquito Y conversé Un chin más Con cada uno De ustedes Ya tengo todo Recogido Y Miren Más o menos Aquí pueden ver Que tengo la luz Natural entrando Y qué bonito Se ve el maquillaje Verdad mi gente Los quiero muchísimo Gracias por toda esa gente Que me están apoyando Los quiero muchísimo Saludos a todo el mundo Espero que tengan un día Hermosísimo Y Nos conectamos Nuevamente Ok Hasta la próxima Bye mi gente